El pati en el tomate, que está tranquilo en la mata Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas Yo soy Rita Saavedra Yo soy Manuel Morales Y juntos vamos a hablar de soberanía alimentar Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda Buenos días compañeras y compañeros Estamos aquí nuevamente llevando la palabra a procesos de transformación y acción La radio tiene que permitirnos amplificar el deseo abierto Y las intenciones que tenemos un conjunto de personas y personas Que estamos un poco indignadas por lo que está pasando No puede haber una cumbre productiva entre el Estado y los productores Sean grandes, medianos o pequeños Necesitamos una cumbre productiva donde los consumidores y consumidoras Seamos también sujetos activos en la solución de la problemática alimentaria y nutricional de nuestro país Porque para eso se produce alimentos No para venderlos como agrocombustibles No para venderlos como un papel en el mercado financiero Sino para que tengan un objetivo de que las personas ejerzamos el derecho a la alimentación En este sentido han habido varias actividades de Cuento Manuel durante la semana Que ha pasado y en estos últimos días Que están haciendo que la gente de la calle Que colectivos de compañeras, jóvenes, organizaciones campesinas Empiecen a hablar del tema Ya no desde la agenda del gobierno Ya no desde la agenda de la CAO Y mucho menos del agronegocio cruceño Nosotros lo que hemos hecho es empezar a socializar la información A través de la radio Mucha gente nos ha escuchado Se nos ha acercado y han dicho Pero bueno, ¿qué hacemos? Sí hay una multiplicidad de actoras y actores Ahorita a nivel nacional Que estamos movilizados y con propuestas claras Nosotros exigimos el derecho a la alimentación Y hacer ejercicio efectivo de este derecho Significa ser partícipes activos de las decisiones que se toman En la forma en que se producen los alimentos En la forma en que se comercializan los alimentos Y en la forma en que nosotros llegamos a consumir ese alimento Entonces, en este sentido Te estoy hablando de miles de personas Ciudadanos y ciudadanas Jóvenes, niños, mujeres Compañeros de la universidad Compañeras, amas de casa Instituciones, ¿sí? Que se han movilizado Y lo que están pidiendo, ¿no es cierto? Es la... El ejercicio pleno del derecho a la alimentación Estábamos hablando de que los consumidores Han empezado a levantarse Hay una especie de insurgencia, ¿no? De las personas que militan En la defensa de la vida De la salud sana De la alimentación correcta Y nos va a salir un pronunciamiento De una comunidad de consumidores En torno al tema de los transgénicos Y me parece interesante Es un poquito largo el documento Bueno, no tan largo Pero me parece interesante Que las personas lo puedan escuchar Adelante, Rita Muy bien Retomando la parte de la canción Que decía que es irreversible El poder soberano del pueblo Se ha constituido la comunidad De consumidoras y consumidores Que es un colectivo de activistas Organizaciones, asociaciones Movimientos de jóvenes y mujeres Instituciones Incluso organizaciones de base Campesinas e indígenas Que han levantado su voz Ante la alerta De la posible reapertura Del debate Sobre cultivos transgénicos En la cumbre agropecuaria Que se desarrollará El 26 y 27 de marzo En la ciudad de Santa Cruz Por tanto Plantean La siguiente posicionamiento Que pese A que en nuestro país La legislación Se orienta Hacia la prohibición De la producción Importación Distribución Y comercialización De transgénicos Que están avaladas Por las siguientes Normas nacionales El artículo 255 De la constitución Política del estado Que prohíbe Toda forma De producción Importación Y comercialización De transgénicos La resolución Administrativa 135.05 Que libera Al maíz De cualquier Posibilidad De contaminación Transgénica El decreto 181 Que estipula La prohibición De compra De alimentos Genéticamente Modificados O sea Transgénicos En las compras Estatales Y alimentación Complementaria Escolar La ley De derechos De la madre Tierra Que establece El derecho A la preservación De la diferenciación Y la variedad De los seres Que componen La madre Tierra Sin ser Alterados Genéticamente Ni modificados En su estructura De manera Artificial La ley 144 Que resguarda Especies De origen Y diversidad Nacional De cualquier Posibilidad De contaminación Transgénicas Entre las que Se encuentra El maíz Algodón Entre otras Muchas especies La ley Marco De la madre Tierra Y desarrollo Integral Para el vivir Bien Que en su Artículo 24 Establece Que a través De una norma Específica Se debe Garantizar La implementación De acciones Necesarias Para la eliminación Gradual De cultivos Transgénicos Autorizados En el país La ley De alimentación Escolar Que promulgada A finales Del año Pasado Establece Que queda Prohibida La contratación De alimentos Genéticamente Modificados Transgénicos Para la alimentación Complementaria Escolar El cultivo De transgénicos Demuestra un incremento Permanente Y se plantea Una apertura Constante A las solicitudes Del agronegocio Nacional Al planteamiento De aprobación A más cultivos Transgénicos Que observamos Con preocupación Como instituciones Como la Cámara Agropecuaria Del Oriente La Asociación De Productores De Olaginosas Y Trigo Entre otras En repetidas Oportunidades Solicitan A instancias Del gobierno La apertura Para el uso De semillas Genéticamente Modificadas En la producción De soya Maíz Y algodón Que pese A que es La soya Transgénica En un solo Evento Resistente Al glifosato Es el único Producto Autorizado De forma Legal En el país Son las propias Instancias Del estado Que reportan La presencia De semillas De semillas De otras Especias Transgénicas Diseminadas En el territorio Nacional Algodón Transgénico En el municipio De Pailón Dirección General De Biodiversidad Y áreas Protegidas Maíz Transgénico En el Chaco Muestras 2010 Ante lo cual No se evidencia Alguna Ninguna Acción Del estado Plurinacional De Bolivia Y sus instancias Ejecutoras Que pese A que se incumple La normativa De aprobación De la soya RR Debido A que el decreto Establece Que se deben Aplicar Mecanismos Para el control De la segregación Seguimiento Ambiental Destino De la producción Exclusivamente Para la exportación La soya Transgénica Incrementa Su avance De forma Constante Que queda Demostrado Que los cultivos Transgénicos No resuelven El hambre Del pueblo Ya que sirven Para apuntalar Élites De poder Que extranjerizan Y acaparan Las tierras Son responsables De la pérdida De la agrobiodiversidad Alimentaria Contaminación Inseguridad Alimentaria Conflictos Ambientales Territoriales Y políticos Que como mujeres Y madres Vemos alarmadas Como en los paquetes Alimentarios Subsidio De lactancia Desayunos Escolares Se distribuye Productos Elaborados En base A soya Pese A que Representantes Del sector Asegura En un 100% Que esta Es transgénica Que existen Evidencias Científicas Que advierten Riesgos De productos Transgénicos En la salud Que provocan Cánceres Alergia Alergia Una serie De enfermedades Que continuamente Son acalladas Por las Transnacionales Que los promueven Ante lo cual Manifestamos Lo siguiente Dice Esta Este pronunciamiento De la comunidad De consumidoras Solicitamos A las instancias Competentes Incluir a los Consumidores Y consumidoras En cualquier Instancia De debate Que involucre La alimentación Por tanto Pedimos ser Incorporados En la cumbre Agropecuaria Dos Declaramos De forma Permanente Nuestro total Desacuerdo Con la apertura A cualquier Tipo De cultivo Transgénico Incluyendo Eventos De zona Soya Transgénica Asimismo Solicitamos El cumplimiento De la normativa Nacional Con referencia A la reversión Del cultivo De soya Transgénica En el país La ley 300 Exigimos El resguardo Del material Genético Agroalimentario Nacional Para las actuales Y futuras Generaciones Liberándolos De cualquier Riesgo De contaminación Genética Demostramos Nuestro total Apoyo Al planteamiento De las organizaciones De la CLOC Guía Campesina Que representan La agricultura Campesina Familiar Comunitaria Y ecológica Ya que es La que realmente Nos alimenta Solicitamos La aplicación De políticas Integrales Que impulsan La economía Campesina Familiar Comunitaria Y ecológica Con la finalidad De alcanzar La soberanía Alimentaria Nacional Guau 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 Podríamos decir Que manifiesto Más interesante Uno Con una posición Un manejo No solamente Que teórico Sino con muchos datos Mucha información Sobre el tema Y habría que aumentar Que esta Corriente Esta organización El día de ayer También se reunió Con el Conamajo Orgánico Entonces es otra organización Y a los pueblos indígenas De tierras altas Los que se están sumando Y eso nos está dando Una perspectiva Muy interesante Del tema Es decir Si los empresarios Le plantean Al estado Al gobierno Ampliar Los cultivos transgénicos Nosotros Desde la sociedad civil Desde la calle Desde las casas Desde los mercados Desde los lugares De donde nos alimentamos Vamos a plantearle Al gobierno También otra medida Y es la eliminación Definitiva De los transgénicos En Bolivia Porque aquí se va a abrir Un gran interrogante ¿Realmente los transgénicos Nos beneficia O no nos beneficia A toda la población? El día 15 De marzo De este año En el periódico Cambio Se edita Los discursos ¿No? Que sacan El presidente El vicepresidente Y en este caso Está resumido Un discurso Del vicepresidente Que asistió A una feria De la soya Y el vicepresidente Escuchen lo que dice ¿No? Resaltó Que la producción De la soya Es un aporte A la economía nacional Manuel Yo creo que antes De empezar A pasar estos datos Productivos Sería importante Recordar a la población Que nos estamos Consumiendo soya Todos los días A través del aceite No es un alimento Ajeno a nuestra alimentación Entonces Estamos analizando Que el gobierno Está planteando Que la soya La soya transgénica Hace un aporte A la economía nacional Y esto no es cierto Porque si fuese así Entonces Valdría la pena Pues producir soya ¿En qué se basan Los argumentos Del vicepresidente? ¿No? Primero Que dinamiza La economía de Santa Cruz Y genera divisas Para el país Ese es el principal Planteamiento que hace Y esto no es cierto Y las investigaciones Que hemos hecho Nos dicen Todo lo contrario Tenemos una gran economía Evidentemente En Santa Cruz Con la producción De la soya transgénica Pero esta producción De soya transgénica Beneficia muy poco A la economía del país O casi nada Entonces Vamos a darles Algunos datos Y alguna información Sobre este tema En primer lugar Los cultivos transgénicos Han llegado al 100% Casi al 100% De la totalidad De la soya Y por concepto De exportación Escuchen bien Amigos y amigas Que nos prestan Su atención El año 2013 El sector Sollero Ha exportado El equivalente A 1319 Millones De dólares Y de estos Y de estos 1319 Millones De dólares Que se ha constituido En el tercer rubro De exportación Después de las exportaciones De gas Y de minerales Que hacen El estado Y bueno Y otros empresarios O sectores empresariales Este tercer rubro Paga Cero Escuchen bien Cero bolivianos De impuestos A las exportaciones Ustedes saben Que es una herencia Del régimen neoliberal El tema De premiar A las exportaciones Bajo la lógica De la economía Extractivista Entonces Bajo el extractivismo Lo que hay que promover Es la extracción De las materias primas Su exportación Y obviamente Que estos 1319 Millones Que los empresarios Solleros Han sacado Fuera del país Obviamente Que no reporta Ningún beneficio A la economía Del país Por lo tanto Este es un argumento De peso Que nos demuestra Que el sector Sollero No está beneficiando A la economía Nacional ¿Cuáles son Las consecuencias Del sector Sollero Que está produciendo Soya transgénica? El 68% De todo lo que produce Es exportado Y el 32% Se queda en el país ¿Esto qué significa? Que ese 32% De soya transgénica Que se queda en el país Está siendo destinada A la alimentación De animales ¿No? Porque a través De la torta De soya Se alimentan A las vacas A los cerdos Y en cierta forma También a las aves Y de ese 32% Hay una parte Que se industrializa Y se obtiene El aceite Donde uno De los socios Es precisamente Branko Marinkovic ¿No? Uno de los separatistas Que en el 2008 O 2009 Quiso dividir al país Entonces ¿Cómo es posible Que el gobierno Piense seguir Fomentando este sector Donde además Hay una presencia De empresarios Extranjeros muy fuertes A este sector Que han sido Los que han alentado El separatismo Pero que económicamente Tienen blindados Sus intereses económicos Bajo las leyes Y las políticas Del actual gobierno Muy fácil Para el gobierno Acusarlo a Branko Marinkovic De divisionista De que se ha escapado Del país Y seguirle Protegiendo sus negocios Para que él Siga enriqueciéndose Y seguramente Cuando exporte Esta soya Él mismo Va a cobrar Los recursos Que genera Estas exportaciones Y ni un peso De estos 1.319 millones De dólares Ni un dólar Vuelve Al estado boliviano Entonces Esta es la lógica De la economía Del extractivismo El otro aspecto De ese 32% También hay utilidades Hay ganancias Para el sector Sollero Podríamos decir Que aproximadamente El sector Sollero Al año Estaría Embolsillándose Alrededor De 2.000 millones De dólares Es decir Si calculamos A 7 bolivianos El dólar Aproximadamente Para tener datos Más o menos redondos Podríamos pensar Que la economía De la soya Está generando Cada año Se están Embolsillando Estos empresarios Aproximadamente 14.000 millones De bolivianos Casi Casi El equivalente A la renta petrolera A lo que el estado Boliviano Obtiene Por concepto De los famosos Impuestos A los hidrocarburos Entonces Esta situación Realmente nos parece Muy preocupante Porque es un sector Que exporta Y aquí viene El dato Más importante Y por eso Es necesario Que la gente Se informe Que la gente Conozca datos Y es que Muchos De estos empresarios Que están agrupados En la NAPO En la CAO En la CAINCO Tienen a través Del IPSE Un instrumento De difusión De su economía Y a través Del IPSE También se han ido Publicando Datos Que señalan Que los empresarios Están pagando impuestos Aquí tenemos Nosotros La tabla De ingresos Por concepto De tributos Que tiene Bolivia Y uno De los aspectos Más bajos Es el régimen Agropecuario Unificado Que sería Una cuota Fija Por hectárea En bolivianos Que es el impuesto Que paga Todo empresario Agroindustrial O dedicado A los agronegocios Esta tabla Que dictamina La estructura Como se calcula El RAU Es decir El régimen Agropecuario Unificado Ha sido aprobada En el 2013 Para que siga Entrando en vigencia En el 2014 Podríamos ver Que es ridículo La forma Como el gobierno Estipula El cobro Por hectáreas De este impuesto Que está destinado De manera anual Y que unifica El IVA El RSI El impuesto A las transacciones Todo lo que Los empresarios pagan En el caso De Santa Cruz Por ejemplo Ellos pagan Apenas 24 bolivianos Por hectárea En actividad agrícola Y un boliviano Y un poquito más Por actividad ganadera Sin embargo Si algún empresario En la localidad Ribereña De Lago Titicaca Se dedica A una de esas actividades Tiene que pagar Un impuesto Muchísimo mayor Que llega A 30 Bolivianos Por hectárea Ahora El dato Que nos interesa Rita Es el siguiente Si nosotros Analizamos La estructura tributaria De ingresos Que tiene El estado Plurinacional De Bolivia Por ejemplo Lo que se ha recaudado El año 2013 O el año 2014 Podemos Establecer Los siguientes datos Y es importante Que la gente Un poquito entienda A veces se puede confundir Por los números Pero es importante Que la gente Piense un poco En la magnitud De los datos Que les vamos a dar El estado Plurinacional El año 2013 Ha recaudado 48 mil millones De bolivianos Y el año 2014 Ha recaudado 49 mil 700 Millones De bolivianos ¿Por qué no Los redondeamos? Hablaremos que El estado boliviano Recauda 50 mil millones De bolivianos Por conceptos De cobro Del IVA Mercado interno El impuesto A las transacciones El impuesto Sobre las utilidades A las empresas El ICE El impuesto A las transacciones Financieras El impuesto A la venta De la moneda extranjera El impuesto Al juego El impuesto A la participación En juegos El régimen Complementario Del IVA Otros impuestos ¿No? Como las salidas Al exterior Las transferencias Por bienes Las herencias Facilidades De pago Y otros ¿No? Todos estos montos Llegan A 31 mil millones De bolivianos Que se recaudan Y la renta Petrolera Estaría bordeando Aproximadamente Los 15 mil Millones De bolivianos En lo que hace Al impuesto Directo De los hidrocarburos Y el impuesto Especial A los hidrocarburos Llegaría A 2 mil 800 millones De bolivianos Y cuánto Es lo que pagan Los empresarios El famoso Rao Escuchen bien El año 2014 Estos empresarios Que están A nivel Nacional Que se dedican A la soya Que se dedican A la azúcar Que se dedican A la ganadería Han pagado Al estado Boliviano Escuchen bien La ridícula Suma De 22 millones De bolivianos A ver Repitamos 22 millones De bolivianos Aporta Este sector Empresarial Cuando el estado Boliviano Hace una recuperación A través De los impuestos De 49 mil 700 millones De bolivianos Entonces Para que la gente Lo tenga más claro Estamos hablando De que este sector Aporta El 0,04% De las recaudaciones Que hace el estado Estas recaudaciones Son los impuestos Es el ingreso Fundamental Que tiene el estado Y estos ingresos Luego se van a distribuir Una parte Al gobierno central Otra parte A las gobernaciones Otra parte A los municipios Otra parte A las universidades Ahí entra también El famoso fondo indígena Otra parte Y otros recursos Que van a ir A la policía A las fuerzas armadas Etcétera ¿Cómo es posible Que el vicepresidente Álvaro García Linera Quiera engañarnos A todos nosotros A toda la población Indicando que el sector Soyero Transgénico Aporta A la economía Del país Si para el vicepresidente Cotizar Pagar impuestos Equivalentes Al 0,04% De los impuestos Que recauda El estado Es un aporte A la economía Del país Entonces realmente ¿De qué estamos Hablando? O sea ¿De qué tipo De país Estamos? ¿Quiénes son Las autoridades Que nos están Gobernando? ¿Y por qué Se está forzando Este tipo De argumentos Señalando que El sector Soyero Es un sector Que dinamiza La economía Del país? Realmente Lo que dice El vicepresidente Si no está mal De la cabeza Si no tiene Un trastorno De sus facultades Mentales Probablemente Nos está considerando Que los bolivianos No tenemos Capacidad De reflexionar Y de tener Acceso A la información Es grave Lo que el vicepresidente Dice No puede Intentar Hacernos creer Que la economía De la soya Dinamiza La economía Nacional Y dinamiza La economía De Santa Cruz Evidentemente Por el concepto De la economía De la soya Hay movimientos Económicos Sin embargo Vayamos a ver Otros datos No tenemos Información De que Los empleadores Soyeros Los empresarios Soyeros Transgénicos Hayan pagado Por ejemplo El doble aguinaldo Tampoco Sabemos Que los empresarios Soyeros Estén pagando Beneficios sociales Seguridad social Y otros Beneficios A los trabajadores Agrícolas Asalariados Que Porque no se ha movido La ley general Del trabajo Durante estos Ocho años De gobierno Siguen Desprotegidos De la ley General Del trabajo Quiero indicarles Que de los 300 grandes Empresarios Soyeros Que existen En el país 270 Son Extranjeros Que Si analizamos La superficie De tierra Cultivada En Bolivia En Bolivia Estaríamos Hablando Que el 40% Aproximadamente De la tierra Cultivada Estaría en manos De extranjeros Y esto Nos lleva A una situación También muy dramática Porque La economía De la soya No beneficia Al país Por el contrario Nos perjudica Porque Está quemando La tierra De acuerdo A la información Que tenemos Un tercio De la tierra Producida En Bolivia Más específicamente El 35.5% De la tierra Cultivada En el país Está quemada Por El Glifosato O el famoso Ramdum Que es el agroquímico Con el que se fumiga Los campos De soya Esto Ha generado No solamente Una contaminación De la tierra La Pachamama Que está siendo Matada Por Por estos agroquímicos El glifosato O el randum Sino que De acuerdo A datos Oficiales Del mismo Instituto Nacional De estadísticas Del censo Nacional Agropecuario Que solamente Se ha filtrado Algunos datos Sobre temas Medioambientales Y no toda La información Se desprende Que el 63.4% De los ríos Del departamento De Santa Cruz Y de las fuentes De agua Del departamento De Santa Cruz Están contaminadas Por estos agroquímicos Yo quisiera parar En este tema Vamos a seguir hablando Obviamente De este tema Que nos indigna Nos molesta Porque es Muy importante Que la gente Entienda Que No todos Los bolivianos Andamos en las nubes Nos metemos Los dedos A la boca Y estamos dispuestos A aceptar Este tipo De argumentos Más 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 Gracias por ver el video.